Un momento, ¿qué es? ¡Ahhh! Yo dije a Santi que no iba a intervenir. Y todo esto inició, ¿qué? Por una pelota. No estamos jugando. No te gusta esto, ¿verdad? 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 Ahora veo que estos pepas... Le está pegando a Leo. Ya le disculpé. Perdón. Y Santi no me disculpó. Y con permiso. Yo ya te dije disculpa dos veces y tú ninguna. Vamos a jugar a ver si te va. A ver si ya te dije disculpa.